... ...empezamos... ...el pleno con el punto del inicio del expediente de la sesión gratuita de la finca de la Junta de Andalucía... ...para la sesión del Museo del Flamenco y el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. No funciona... ...ya, hola, muy buenos días... ...el asunto que traemos a pleno es el inicio de expediente para la sesión de fincas a la Junta de Andalucía... ...para la ejecución del Museo del Flamenco y del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. En primer lugar, en el primer punto proponemos, se propone al pleno iniciar el expediente... ...para la sesión de la titularidad de las fincas municipales registrales 29650 de calle Dottornillo número 8... ...duplicado, la 29652 en calle Dottornillo número 8, 31, 725... ...en calle Rompechapines número 1, 31, 727... ...igualmente en Rompechapines número 3, 31, 729... ...en la misma calle el número 5, 34, 333... ...en la calle Dottornillo el número 8, triplicado... ...con el número 38, 003... ...en esta misma calle Dottornillo la finca número 10 con el código 48, 308... ...en calle Barrancos los números 6 y 8... ...con el número 38, 001... ...es una porción de esta finca segregar... ...en calle Dottornillo número 3 y 44, 710 de Dottornillo igualmente el número 4... ...a la Junta de Andalucía para la ejecución del Museo del Flamenco y del Centro Andaluz... ...de documentación del Flamenco. En segundo lugar, segundo punto, es someter el expediente de cesión a información pública... ...por plazo de 20 días con inserción del edicto... ...tanto en el tablón de anuncios del excelentísimo ayuntamiento... ...como en el boletín oficial de la provincia. En tercer lugar, notificar el acuerdo de inicio del expediente de cesión... ...a la Junta de Andalucía al objeto de que en el plazo de 15 días... ...pueda formular cuantas alegaciones o consideraciones... ...estime pertinentes sobre el término de la cesión. En cuarto lugar, facultar a la Alcaldía-Presidencia... ...con cuanta amplitud se requiera en derecho... ...para la ejecución e impulso de lo acordado... ...pudiendo suscribir cuantos documentos fueran precisos a tal efecto. Muchas gracias, señora presidenta. Ahora sí. Vamos a votar a favor de la propuesta. Tenemos nuestras reservas, tenemos nuestras dudas... ...y nos gustaría confiar en que este proyecto... ...no termina siendo un nuevo bluff por parte de la Junta de Andalucía... ...porque en ERE ya estamos particularmente escarmentados... ...y con las reservas que saben que mantenemos respecto del traslado... ...del centro de documentación del flamenco a esas instalaciones. Mantenemos muchas dudas, seguimos pensando que no es lo correcto... ...que debíamos conservar el CAF en el actual palacio en el que se encuentra... ...y que es un error poner en juego todos los fondos que allí tenemos... ...y que están al servicio de todos los ciudadanos y los amantes del flamenco... ...en un lugar noble como el flamenco merece en esta ciudad. Aún así, con nuestra reserva, vamos a votar a favor de la propuesta... ...insisto, confiando en que no termine siendo un bluff... ...a los que tristemente estamos tan acostumbrados. Gracias. Sí, nosotros igualmente vamos a votar favorablemente... ...también tenemos nuestras reservas, nuestras dudas... ...porque los antecedentes no son muy halagüeños. Esta cesión gratuita de estas diez fincas registrales... ...son necesarias para el proyecto del Museo Flamenco Andalucía... ...es un trámite de obligado cumplimiento según la ley autonómica... ...4 barra 86 de Patrimonio Andalucía, cuenta además con el visto bueno... ...tanto de intervención como de patrimonio... ...y no hay que olvidar que es un proyecto enmarcado dentro de la ITI 2014-2020. Además, es una obligación legal que ha adquirido este ayuntamiento... ...a través de Junta de Gobierno Local con la Junta. Eso sí, también desde Ciudadanos vamos a estar muy pendientes... ...de proyectos de este tipo, que entendemos de una relevancia capital... ...para la ciudad de Jerez... ...y nuestro deseo es que este Museo del Flamenco... ...y también el Centro Tecnológico del Motor no caigan en sacos rotos. Uno de los fines de este proyecto, según la memoria justificativa... ...es que la implantación del Museo Flamenco es un elemento estratégico... ...para la regeneración urbana de un hábitat degradado... ...con la que estamos plenamente de acuerdo. Pero yo voy a aprovechar para preguntarle públicamente al señor Camas... ...qué destino tiene pensado darle al Palacio E.P. Martín. ¿Por qué siempre estamos en este tipo de proyectos? Por la vía de urgencia. Siempre estamos con las mismas inercias negativas. Y también ya aprovecho para preguntarle si de ahora en adelante... ...tiene usted pensado ser más transparente... ...y darle más cabida y más participación... ...a los verdaderos protagonistas del flamenco... ...como son los artistas, las peñas y las instituciones. Gracias. Grupo Popular. Gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a ver. Preguntaba el compañero de Ciudadanos... ...que por qué estas cosas iban por urgencia. Bueno, esto se intentó llevar en el pleno anterior... ...poco antes de las elecciones andaluzas... ...y ahora, pues evidentemente después de prácticamente tres años... ...de haberlo anunciado... ...pues es necesario porque ya se cumplen los plazos... ...para poder solicitarlo. Este es el problema, la improvisación. Y creo que es importante recordar la génesis de este proyecto, ¿no? Este proyecto se presenta en el Museo de Enganche hace un par de años... ...o tres, no recuerdo exactamente... ...deprisas y corriendo, sin que nadie supiera nada... ...con apenas cuatro monos. Digo monos porque es como se llama desde el punto de vista arquitectónico... ...a esa presentación de ese grafismo. Y fue porque a los pocos días se le dieron prácticamente tres millones de euros... ...de San Fernando para hacer el Museo del Camarón, cosa que nos alegramos... ...pero esa fue la realidad, ¿no? Hombre, que vengamos hoy aquí, después de que el Partido Socialista... ...vaya a salir de la Junta de Andalucía y no vaya a tener la potestad... ...de desarrollar el proyecto tal como lo había concedido... ...pues la verdad es que parece un poco extraño, ¿no? Yo creo que cuanto menos habría que plantearse las cosas que se han ido haciendo... ...como bien decía el compañero de Ciudadanos, de espalda a las peñas... ...de espalda a los artistas y de espalda a los expertos. Es decir, aquí han salido los expertos en masa diciendo... ...que el centro andaluz del flamenco no se podía ir del Palacio P. Martín al Zoco. Y por lo tanto, aun entendiendo y estando de acuerdo... ...en que se le cedan estas instalaciones a la Junta de Andalucía... ...porque si no es para una cosa será para otra... ...y es verdad que allí en aquella zona hace falta impulsarlo... ...sí me gustaría decir que nuestro grupo va a votar abstención... ...como un hecho de protesta, ¿no? ...ante la falta de comunicación y la falta de atención que han tenido... ...con las personas que saben de esto. Y también vamos a decir otra cosa para que la gente se quede tranquila. El Museo de los Olaflores no va a estar en el barrio de San Mateo... ...va a estar en el barrio de San Miguel. El centro andaluz del flamenco no se va a ir al Zoco de artesanía... ...entre otras cosas porque no cabe... ...entre otras cosas porque no cabe... ...porque no lo quiere nadie y porque no cabe. Y sí me parece bien que se ceda el Zoco, el edificio, antiguo edificio del Zoco... ...a la Junta de Andalucía porque ahí lo lógico y lo razonable... ...es que vaya un centro de artes del flamenco, es decir, de artesanos del flamenco. Ese sitio es ideal para que se puedan ubicar allí personas... ...que hagan calzado, que hagan trajes, que hagan peinas... ...que hagan todo lo que está vinculado con el mundo del flamenco. Pero sí le digo que la Junta de Andalucía, ahora gobernada por el Partido Popular... ...y espero también que con Ciudadanos, no va a permitir que se haga esta barbaridad... ...de llevar el centro de documentación del flamenco al Zoco artesano. Y nosotros, desde el Partido Popular, no lo vamos a permitir. Muchas gracias. Señor Camas, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. No, me da la oportunidad de decir que por primera vez un Gobierno de la ciudad... ...y no es el del Partido Popular, pues consideró objetivo prioritario... ...rehabilitar el centro histórico. Y a tal efecto ha dedicado los presupuestos y el dinero necesario... ...para poner en marcha un proyecto que en décadas no se ha desarrollado... ...en esta ciudad y que ha sido una demanda de la población en su conjunto... ...y una necesidad también económica para la ciudad, porque de ahí puede resurgir... ...una nueva dimensión en lo que es la economía de la ciudad. Eso lo tenía claro este Gobierno y dio los pasos oportunos. Como dio los pasos oportunos, también en esa pequeña alusión que usted hace... ...del museo de allí, del enganche, donde dimos los primeros pasos... ...para que la Junta de Andalucía llegara a lo que hoy ha llegado, a la inversión... ...de nueve millones de euros para darle a Jerez el Museo del Flamenco de Andalucía. Eso por un lado, por el lado de Lola Flores, otra iniciativa igualmente... ...generada por este Gobierno y que seguramente usted puede que la eche para atrás... ...con los votos de sus amigos de Vox, no me extrañaría nada. Por lo tanto, nosotros estamos y la ciudad de Jerez debe de estar enhorabuena y satisfecha... ...de saber que este Gobierno ha tenido un hito importante en la historia de la ciudad... ...poniendo en marcha, revertir la situación que tenía el centro histórico... ...en dotarla no solo de infraestructuras urbanas, sino también de un complejo museístico... ...con dos grandes proyectos que están en marcha y que usted, con la ayuda de Vox... ...los puede echar para atrás cuando quiera, evidentemente. Y esa es la realidad. Otra realidad es que este Gobierno es el más transparente que ha tenido, yo creo, la historia de la ciudad... ...sometido a toda la mayor transparencia que se pueda tener. Su juego o su gestión en el tema del flamenco es muy clara, fue muy clara... ...durante los cuatro años en los que ustedes tuvieron, no sé de espalda a quién gobernaban ustedes. No voy a entrar ahora, ni si gobernaban de espalda a quién y a favor de quién. Porque, claro, lo mismo gobernaba y a favor de quién solo, en exclusividad, ¿no? Con una política muy clara de gestión del flamenco. Nosotros lo hemos dimensionado en el siglo XXI el flamenco de Jerez. Le hemos dado toda la proyección que hoy día tiene y, desde luego, estamos muy contentos... Y eso va a quedar para siempre en la historia de la gestión municipal que un Gobierno como el que en estos momentos está gobernando la ciudad... ...ha planteado y le va a dar el enriquecimiento a Jerez, que gracias a esas gestiones, gracias a esas iniciativas que hemos puesto en marcha, va a tener. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Cama, debe ser usted el que más sepa del flamenco en Jerez, porque todas las decisiones las ha adoptado sin contar con nadie del sector, absolutamente todas. Nadie de Jerez está de acuerdo con las decisiones que usted ha adoptado con el flamenco. Pero le voy a decir a usted una cosa. Habla usted de nueve millones de euros de inversión que son igual que los cuatro y medio que iba a haber del centro tecnológico del motor, que llevan tres años o cuatro años diciendo que iba a venir a Jerez. No ha venido nada con la Junta del Partido Socialista. O, por ejemplo, con algo que ya le advertí. Ustedes saben que se van a ir del Gobierno de la Junta de Andalucía y probablemente, espero que lo hagan antes de irse, aunque sean funciones, se van a ir sin firmar el Gran Premio de Motociclismo del año que viene. ¿Va a ser la primera vez en la historia en la que el Gran Premio de Motociclismo no está firmado a final del año anterior? Muchos acuerdos, muchos que lo van a decir, pero el Gran Premio no está firmado, y se lo dije. Mire, el gran proyecto que tiene Jerez de futuro para el flamenco es precisamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, precisamente la utilización de los fondos europeos para la rehabilitación del casco histórico, y un proyecto que, desgraciadamente, como viene del Partido Popular, al igual que vino la capital mundial del motociclismo, ustedes desprecian. Bueno, ustedes desprecien lo que quieran. Pero el Partido Popular en Jerez va a realizar el año internacional del flamenco en el año 2020, declarado y se va a declarar evento de especial interés público por el Gobierno de España. Y vamos a conseguir inversión no solo para lo que es el ladrillo, no solo para lo que es los inmuebles. Vamos a conseguir inversión para promocionar el flamenco, para promocionar los barrios del flamenco, para proyectar la marca de Jerez con el flamenco a nivel internacional, para vincular el flamenco a la Navidad, para vincular el flamenco a la Semana Santa, para hacer que se hagan más actuaciones en las peñas, para que haya programas educativos, para que se incentive el estudio del flamenco. Para todas esas cosas se va a hacer el gran proyecto de futuro que es el año internacional del flamenco. Pero en lo que respecta al Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía y lo que va a respetar al Gobierno del Partido Popular en Jerez en pocos meses, si así lo quieren los jerezanos, le voy a recordar los hitos fundamentales. Nosotros vamos a abstenernos como hechos de protesta, de protesta a la falta de colaboración que ustedes han tenido. Pero le digo, la peña a buena gente no se va a ir y si ustedes lo echan volverán de la nave del aceite, lo digo ya. Segundo, el Museo de Lola Flores no va a estar en el barrio de San Mateo, va a estar en el barrio de San Miguel, que es donde quieren los vecinos. Tercero, el centro de adud del flamenco no se va a ir del Palacio de P. Martín porque en el Zoco no cabe. Y cuarto, en el Zoco, dentro de ese proyecto, se va a hacer un centro de artesanía del flamenco. Señora presidenta, déjeme hablar. De centro, un Zoco, o sea, un centro de artesanía del flamenco. Ese es el proyecto de futuro para él. Me ha interrumpido usted y me ha quitado tiempo. Sí. Señor Cama, tiene usted la palabra. Bueno, es sorprendente que tenga usted tantísimos proyectos para el flamenco en los últimos tres meses y no lo haya tenido durante cuatro años de cuando estuvo gobernando. Lo ha tenido usted en tres meses. Ahora, venga, se saca cada día. Cada día se saca usted un proyecto, cada día se saca usted un respaldo y cada día se saca usted una idea nueva. Pero la realidad es que usted se abstiene, se va a abstener de dar la cesión, de hacerle la cesión de los espacios necesarios para crear el Museo del Flamenco de Andalucía. Usted se va a abstener y su grupo se va a abstener. Usted, cuando gobierne, con la ayuda de Vox, con la ayuda de quien considere, pues hará lo que bien le venga en gana. A usted le juzgarán también los ciudadanos, pero a este Gobierno, el que hoy está aquí sentado, ha tenido la iniciativa en la historia municipal de esta ciudad de revertir lo que es el casco, el centro histórico de la ciudad, de invertirlo, de revertir la situación de deterioro en la que ustedes no hicieron nada. Porque el dinero que había para la Plaza Belén lo destinaron ustedes a otros intereses que ahora no vamos a tocar y que usted, para seguir enturbiando, además saca lo del motor cuando ya hay más de 10.000 entradas vendidas y la gestión de limpieza que ha tenido este Gobierno con el circuito, desde luego, nada tiene que ver con la que hicieron ustedes. Ahora aprovecharán ustedes lo que quieran. Están ustedes en su momento estelar, pero cuando estuvieron gobernando no lo hicieron. No lo hicieron nada por el centro histórico de la ciudad. No hicieron nada por el flamenco de la ciudad. Al contrario, lo que hicieron fue muchas palmaditas y muchos intereses espurios que son los que en su día van ustedes a cosechar de nuevo. Muchas gracias. Yo me vais a permitir que quiera poner en valor, antes de finalizar el pleno, todo el trabajo que han hecho nuestros técnicos municipales. Ellos han estado mano a mano con la Junta, han asumido todo lo que es el proyecto, la redacción, muchas horas que han empleado, que yo creo que hoy hay que poner aquí en valor, que tiene que ser reconocida por este pleno. Y a todos ellos quiero darle las gracias por ello. ¿Votos a favor de la iniciativa? 15. ¿En contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Queda aprobado por mayoría. Queda aprobado por mayoría la cesión del espacio para el Museo de Flamenco de Andalucía. ¿Tenemos que decir algo más? Tiene la palabra el secretario. Bueno, como bien sabéis, lo que se trata es el inicio del expediente de la cesión gratuita a la Junta de Andalucía. Una vez que se exponga al público durante el periodo oficial de la provincia el anuncio del inicio de este expediente, en el caso de que no hubiera ningún tipo de alegación por parte de los ciudadanos o de cualquier otra parte interesada, se entenderá aprobada definitivamente lo que es la cesión en favor de la Junta. Terminado este expediente, por parte del Ayuntamiento se inicia otro expediente por la Junta, que es el propio procedimiento que tiene la Junta para aceptar la cesión que le ofrece el Ayuntamiento de Jerez. Y luego culminará con un acuerdo del Consejo de Gobierno. Esperemos que aceptando lo que es, evidentemente, las cesiones de los bienes inmuebles que le hacemos referencia, será el acta de entrega y se firmará lo que es la recesión por parte de la Junta de Andalucía en su inventario y en el registro de la propiedad de los bienes que son cedidos. Y lo que se cede es la propiedad. La propiedad de los bienes a vida cuenta de la inversión que hace la Junta de Andalucía y a petición de esta. Y, por supuesto, facultar a la señora alcaldesa presidenta para realizar, que ya lo ha dicho don Francisco Cama, pero para redundar, para realizar todo tipo de gestión y firma de cuantos documentos y de interpretar incluso lo que es todo el expediente para que se lleve a buen fin. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.